Hola, hola, yo soy Jorge Salmaniego, tengo 36 años. Yo académicamente la danza empecé a los 19 años recién. Así que le digo a todos que nunca es tarde, no, es que no hay que decir no, ya no, mi edad, ya la, no, no, no. Ese no, no hay que tener en la mente. Tengo el apoyo total de mi familia desde el principio, del día uno, desde que dije quiero bailar, quiero ser artista. Gracias a Dios de eso vivo en estos momentos y estoy súper contenta y feliz de seguir formando parte de lo que es baila, más que nada, ya que toda mi carrera prácticamente en Televisiva lo hago en ese programa y lo sigo haciendo por suerte. Le invito a todos realmente que se prendan, que se prendan porque se viene un baile espectacular. Así que le voy a dar toda la pista, voy a encender esa pista y verán a ese Jorge Salmaniego de años atrás. Así que no se pierdan y no se vayan de sus pantallas.